¡Suscríbete al canal! Y vamos a ello, tenemos la primera de ellas, que sería Ocean's Eleven, la cual nos cuenta la historia donde un famoso ladrón, interpretado por George Clooney, acaba de salir de la cárcel, no han pasado ni 24 horas y ya está pensando en dar su próximo golpe, que sería uno de los mayores atracos de la historia a un casino. Bueno, para ello lo que va a hacer es reunir a un grupo de personas, que cada una pues es experta en algo, vamos, en informática, en bueno, todo lo necesario para robar un casino. Y bueno, se le va a complicar la cosa cuando descubra que el dueño de ese casino que precisamente ha elegido para robar, está saliendo con su exmujer, lo que le va a convertir el problema, bueno, digamos en algo más personal. Y bueno, pues aquí vamos la primera parte y el disco por dentro. En la segunda parte ya tenemos a la pareja reconciliada, tenemos la banda formada y en esta ocasión pues la banda va a decidir hacer tres atracos a la vez. Van a dar tres golpes en diferentes puntos, ya sea Roma, en París y en Ámsterdam. Sin embargo, van a tener la complicación de que el dueño del primer casino, al cual no solo le robaron, sino además le robaron la esposa, pues se va a querer vengar de ellos. En esta segunda parte, que la verdad no está nada mal, pero digamos que no tiene el encanto de la primera. Y aquí vemos el disco. Y por último, para cerrar la trilogía, tenemos la tercera parte, donde nuevamente la banda está reunida. Y en esta ocasión van a atracar nuevamente otro casino, pero en esta ocasión tienen un motivo y es que el dueño de ese casino, digamos, ha engañado a uno de los componentes de la banda, a uno de sus amigos. Esta tercera parte para mí fue, digamos, la más sosa, aunque la verdad es que está muy bien igualmente. Me quedaría con la primera y la segunda. Y aquí vemos el disco muy bonito. Y ahora vamos a pasar con lo que sería una de las sagas más memorables de la historia del cine, considerado por muchos la mejor. Y aquí tenemos lo que sería El Padrino, la trilogía. Como podéis comprobar, es una trilogía que viene presentada en un estuche, un estuche de cartón. Este cartón es un poquito más... tiene otro material, es como más resistente que el anterior. Y además tiene como un brillo en las letras, en la sangre, por ejemplo. En el logo, en la supuesta firma. Muy bonito, la verdad. Y, bueno, pues aquí tiene el contenido. Y vamos a empezar con la primera parte de El Padrino, considerada para muchos también la mejor película de la historia. No es mi caso, pero sí diría que es una de las mejores películas, es una verdadera obra maestra. Y en esta ocasión nos transporta a los años 40, en América, donde Don Vito Corleone, que sería este personaje que está aquí, interpretado por Marlon Brando, es un temido jefe de una de las cinco mafias que domina Nueva York, digamos. Tiene cuatro hijos, los cuales pues cada uno tiene su personalidad. Uno de ellos, digamos, que se desentiende totalmente de los negocios de la mafia. Y, bueno, pues digamos que la trama, Don Vito Corleone, digamos que rechaza uno de los consejos de uno de los grandes de la mafia, que sería entrar en el negocio de las drogas. Eso, digamos, se toma como una ofensa y se va a ordenar el asesinato de este gran padrino. Una película que está muy muy bien y es muy recomendada, si no la habéis visto. Es una película bastante larga, eso sí, para los que no aguanten muchas horas, pues... Pero igualmente vale la pena. Es una gran gran película. Y continuamos con la segunda parte, del padrino. Una muy buena película también, que no llega a la altura de la primera, pero casi casi está muy bien considerada una gran obra maestra también. Y en esta ocasión nos presentan dos historias paralelas. Una de ellas sería el nombramiento de uno de los hijos de Corleone como el nuevo padrino. Precisamente era el hijo que no tenía nada que ver, no quería nada que ver con el tema de las mafias. Y, por otra parte, la otra historia sería, digamos, los orígenes de la leyenda Vito Corleone. La verdad es que está muy bien esta película. También tiene una larga duración, pero está muy muy recomendada. Y es una continuación directa que está, vamos, genial. Aquí vemos el disco, presentamos al menos las mismas características. Mismo color, mismo logo. Y ya por último, para dar cierre a esta trilogía, nos encontramos con la tercera parte. La cual, digamos, es la más pesada de las tres, pero igualmente está muy bien, tiene una muy buena trama. No está a la altura de las dos anteriores, pero, no sé, da un cierre bastante bueno. Y nos encontramos con Michael, el hijo que había adoptado el papel del padrino, que ya ha llevado una vida larga. Está, digamos, un poco cansado y quiere rehabilitarse de forma social, por lo que hace una serie de tratos con el Vaticano. Y está buscando lo que sería el sucesor, el cual parece ser el elegido del hijo de uno de sus hermanos. Y bueno, la verdad es que es una gran obra que todo amante del cine debería ver. En la tercera parte, el disco es exactamente igual. Y esta edición trae lo que sería un disco de extras, ¿vale? Material extra, también en Blu-ray. Aquí podemos ver la cara del director. Decir que es la remasterización de Coppola, ¿vale? O sea, las tres películas están en formato remasterizado. Y aquí un poquito de material extra, vamos, lo que va a venir. Que nos pone que son más de cuatro horas de material extra. Y bueno, eso ha sido todo por la trilogía del padrino, que la verdad, insisto, si no la habéis visto, tenéis que verla. Y vamos con otro pack más, que sería el de El Código Da Vinci y Ángeles y Demonios. Una saga formada por dos películas, que como vemos en la portada, el estuche de cartón. Muy bonito, la verdad. Un estuche de cartón un poquito más pequeñito, adaptado para dos solas películas. Ángeles y Demonios y El Código Da Vinci. Realmente va primero El Código Da Vinci y luego El Ángeles y Demonios. No entiendo muy bien por qué este desorden, pero bueno. Y vamos a tratar de sacarlas, porque estos estuches tan pequeñitos suelen tener problemas de que están muy comprimidos. Y bueno, vamos primero con El Código Da Vinci. En esta ocasión el protagonista es un famoso simbologista, que estudia los símbolos y demás. Y es llamado a un museo por la noche, porque se ha producido un asesinato y ese asesinato ha dejado una serie de rastros de símbolos que no sabe identificar la policía. Bien, pues él y una de las policías, que sería esta chica de aquí, van a tratar de averiguar esos símbolos. Y acaban descubriendo que una de las obras de Leonardo Da Vinci, pues esconde lo que sería un supuesto secreto, que lleva a una sociedad también secreta, que se ha encargado a lo largo de los años y de los siglos de custodiar un gran secreto para la humanidad. La verdad es que es una película muy interesante, si no la habéis visto yo la recomiendo. A muchos no le gustó, pero no sé, yo creo que está muy interesante y te deja con ganas de averiguar qué es realmente, qué es lo que realmente pasó y demás, aunque sea una historia de ficción, obviamente. Pero bueno, muy recomendada. Bueno, aquí vemos el arte interno, con esa famosa, bueno, parte de esa famosa obra. Y luego tenemos la segunda parte, que sería Ángeles y Demonios, donde nuevamente el protagonista en esta ocasión está investigando lo que sería la asociación secreta de los Illuminati. Y es llamado por el Vaticano, ya que se supone o se sospecha que dentro del Vaticano los Illuminati se han introducido un arma, supuestamente un arma, que sería devastadora para la humanidad. Y bueno, pues él junto a una científica italiana van a tratar de averiguar qué hay de verdad en ese asunto, investigarlo y demás. La verdad es que está muy, muy bien. Aquí encontramos la versión de cine y la versión extendida en esta edición. La película que también es muy interesante. A mí por lo menos me gustaron bastante. Aquí vemos el disco. Y aquí vemos el arte interno. Las películas donde más interesantes. Y bueno, ya para finalizar este vídeo vamos con otra saga más, en esta ocasión una saga bastante clásica, que sería la saga de Conan. Tenemos a Conan el Bárbaro y Conan el Destructor, que sería la secuela. Es otro pack de dos películas. Vamos a comprobar un pack de estuche de cartón, como viene siendo normal en estos packs. Y bueno, vamos a ello. Primero sería Conan el Bárbaro. En esta película nos presenta lo que sería una aldea bastante primitiva, donde Conan de pequeñito ve cómo es masacrada esa aldea totalmente, y él es vendido como esclavo. Y ya de mayor, pues digamos, se convierte en un valeroso guerrero. En un bárbaro, obviamente. Y a partir de ahí va a comenzar su aventura sin olvidar nunca lo que pasó en su pasado. La verdad es que es una película que está bastante bien. Yo la primera vez que la vi no me hizo tanta gracia, o sea, no me gustó mucho. Pero el segundo visionado que le di, la verdad es que sí me gustó bastante. También es que la primera vez que la vi la vi muy pequeñito. Pero bueno, es una película que está muy bien. Que vemos que es de triple región, ¿vale? Y tenemos la continuación que sería Conan el Destructor, donde en esta ocasión una reina le promete a Conan que traerá de vuelta de la muerte a su amada. Sí, Conan busca una especie de cuerno con unas joyas incrustadas y le trae ese cuerno junto a una joven princesa. Lo que él ignora es que esa reina quiere a la princesa para sacrificarla a un dios que invocará con ese cuerno. La verdad es que esta segunda parte a mí me gustó un poquito más que la primera. A pesar de que hay diferencias en ese aspecto con mucha gente. Pero yo creo que para mí esta es un poquito más divertida. Y está bastante bien. Aquí vamos a la del disco, ¿vale? Esa saga que está muy bien. Es una saga clásica de acción. Que por cierto se ha anunciado, o yo he leído que se ha anunciado, una tercera parte que completaría esta trilogía. De Conan el Barbaro. No sé para qué año, si para 2016 o 2017, no tengo ni idea. Pero sí que vuelve Arnold Schwarzenegger como Conan el Barbaro. Ni idea cómo lo harán con su edad y demás, pero bueno. Muchas ganas de verla, a ver qué tal. Y ya para último, para finalizar este vídeo, aunque no forme parte de la saga. Está Conan el Barbaro, el remake. Digamos que era un remake intento de la primera película. Este remake se quedó en una sola entrega ya que no tuvo éxito. El problema de esta película, o por lo que pude leer, es que tiene poca historia y mucha violencia, mucha acción. Yo eso no lo vi tan mal. Es decir, para mí la película me divirtió. Por cierto, es una película en Blu-ray y Blu-ray 3D. Qué cambio más radical. Pero bueno. Esta película realmente no tuvo éxito por eso, o eso leí, vamos. Ni idea. Pero a mí no me pareció tan mala. Es decir, no llega a la altura ni a la magia de lo que sería la historia de la primera película, o de las clásicas. Pero sí está bastante bien. No sé. Es entretenida. Y ahí se quedó con una sola entrega. Que no es el disco. Y bueno gente, eso ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Y espero vuestros comentarios. Y bueno, un abrazo para todos y hasta la próxima.